Empezamos amigos televidentes, atención, asesinato ocurrido a inicios del mes en el barrio Promoción Familiar al Sur de Quito empuja a los moradores a reclamar por la reapertura de un UPC cerrado para mitigar los niveles de inseguridad. A continuación un reporte desde ese sector de la ciudad con Santiago Villachañay. Santiago, adelante. ¿Qué tal compañeros? Nuevamente en contacto, permanecemos acá en el sur, en el punto exacto sobre la Serapio Japeravi y el pasaje donde el 3 de diciembre ocurrió un asesinato, la muerte de un hombre al que por tratarle de quitar un celular le arrebataron la vida el 3 de diciembre. La Serapio Japeravi, que es una de las vías principales del barrio Promoción Familiar acá en el sur de la capital cerca está la Cardenal de la Torre, la Avenida Cardenal de la Torre, la Javi también que es una vía muy comercial la Mariscal Sucre y por acá están los vecinos. Vamos a caminar un poquito la Serapio Japeravi, vengase vecina por acá. Usted es una de las iniciadoras del barrio, ¿verdad? Claro, yo vivo aquí 46 años. Caminemos un poquito la Serapio, 46 años, ¿cuál es su nombre? Rosa Suárez. ¿Y cómo ha visto la evolución de la temática inseguridad en su barrio? Ahora, terriblemente en estos tiempos, porque antes nosotros no había luz, no había agua. Íbamos a la barrio en una quebrada que había acá arriba y no había, y todos éramos seguros. Nuestros hijos salían a las esquinas, ahí se reunían y nunca había nada. Pero hoy, lamentablemente, no podemos ni salir ni vestidas, porque apenas nos ven con carterita, con una funda, nos van arranchando. Entonces pedimos que por favor nos colabore la policía en más seguridad y en la apertura del UPC. Por acá está otra vecina, justamente el UPC que está cerrado, que queda sobre el, en la Cardenal de la Torre, está cerrado, que lo reabran. Que lo reabran, a veces necesitamos que nos colaboren con el, con, ¿cómo es? Los patrullajes. Los patrullajes, sí, porque aquí en este contenedor de aquí también se esconden los ladrones. Oiga, ¿cuál es su nombre? Amada Enríquez. Amada Enríquez, ¿cuánto tiempo viviendo en el barrio? 40 años estoy aquí también. ¿Y se complicó la cuestión de seguridad por acá? A mi hija también la asaltaron a sí mismo acá arriba y necesitamos que nos ayuden con la policía. Por acá también está, ¿cuál es su nombre? Yo soy María Joséfino Majinga. María, ¿qué pasa acá? Aquí en la Casa Barrio, yo concejala vivo, las cuidando, las 33 años ya va. ¿Y qué ha pasado ahí? Nunca no se colaboran ni los empleados, ni siquiera precedentes, nunca nos ayudan. Nosotros peligro, vivimos, hasta consultorio, miramos, vimos, nunca, no siquiera, toma, siquiera dicen, nunca, no colaboran, nunca nos ayudan. Ni siquiera para ni el turno, no quiere dar de las doctores. También el tema del centro de salud, aquí también la queja, el centro de salud que se ubica, promoción familiar, que mejore la atención. Otro vecino, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Manuel Ana Luisa. Caminemos, Manuelito. Yo tengo ya más o menos unos 40 años viviendo aquí, o más, pero no es dable, es inaudito que tengamos un elefante blanco aquí. El centro de salud. El centro de salud, dichoso centro de salud, que yo he venido con un dolor de cabeza. Y lo han atendido. ¡Qué bestia! Me mandaron a coger, me mandaron a coger turno por internet. Y vaya a ver la gente, vea. Solamente a los compadres, a los familiares de donde serán, serán enfermeras, no serán, serán del Ministerio de Salud. Pero tenemos este problema aquí. Gran problema para el barrio, para una emergencia, no solamente en el día y en la noche. Debemos tener emergente este elefante blanco aquí. Bueno, Manuel, ahí está el centro de salud también, que mejore la atención. Un pedido de los vecinos. Hemos caminado un poco la Serapio Japeravi. Inseguridad. El reclamo principal por aquí, la gente. Ahí está el grito, el reclamo, la exigencia. Compañeros, continúan ustedes.